En directo desde Murcia, en la concentración por el Cine Rex Vivo. Bienvenidas y bienvenidos. La verdad que estoy emocionada y creo que es muy hermoso que nos reunamos aquí para defender el Cine Rex. Voy a leer un manifiesto que está consensuado por las personas que tenemos interés en que el Cine Rex siga siendo un cine. Lo leo con vuestro permiso. Gracias. Manifiesto Cine Rex Vivo. En agosto de 2019 se publicó en la prensa murciana que el Cine Rex cerraba. Espontáneamente, numerosas personas comenzamos a movilizarnos en sus puertas por muchos motivos. Pero sobre todo por nuestro deseo de que se preservara el uso del Cine Rex como sea la cinematográfica. En la pandemia, por razones obvias, dejamos de hacerlo. A mediados de junio de este año, la prensa anunció que se había presentado a la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica un proyecto para que se modificara el uso de la sala y que el local se destinara a establecimientos de ocio, tiendas, etc. La Junta de Gobierno Municipal acordó en su reunión del pasado 10 de junio someter a información pública durante un periodo de 30 días y tras su publicación en el Boletín Oficial la modificación del Plan Especial del Centro Histórico que podría comportar una posible ampliación de usos de la sala cinematográfica. Al parecer todavía no se ha publicado y el plazo para alegaciones no está abierto pero vamos a estar muy atentos y atentas porque cuando se abra vamos a presentar alegaciones. Luego lo explicaremos. Debemos recordar que el Cine Rex actualmente cuenta con un grado 2 de protección por el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia lo que obliga a mantener la estructura general del inmueble. Además, se ha iniciado el expediente de incoación del cine para que sea declarado Bien de Interés Cultural. Nos congratulamos mucho por esta noticia porque ello ayudará a que tenga una mayor protección. No nos costa que la empresa propietaria haya presentado un proyecto concreto sino tan solo una declaración de intenciones para ampliar los usos de este inmueble. También hemos leído en prensa que la intención del equipo de gobierno municipal es respetar el uso histórico del edificio por lo que se quiere llegar a un acuerdo económico o compra de este con la empresa privada que lo gestiona y con los propietarios. La Plataforma Ciudadana de Apoyo al Cine Rex declara El Cine Rex debe seguir como sala de exhibición cinematográfica aunque podría tener más usos relacionados con la cultura. Actividades para escolares, programación especial de concejalías diversas, cineforum, exposición y difusión de las obras de productores y artistas locales, proyección de obras clásicas, documentales, etc. El Cine Rex es una sala que fue inaugurada como teatro en 1914 y posteriormente adaptada como sala cinematográfica. Está situada en el corazón de Murcia. El Cine Rex pertenece a nuestro acervo cultural. Es un lugar emblemático que hay que preservar y cuidar. El Cine Rex es la única sala de cine en Murcia accesible a personas con movilidad reducida. Ahí están, gracias. Si bien se deben mejorar las condiciones de la sala para garantizar que todas las instalaciones, incluidos los aseos, cumplan la normativa de accesibilidad universal. Toda persona tiene el derecho por ley a acceder a la información, la cultura, el ocio y la formación, sin traba alguna. Y las diferentes administraciones tienen la obligación legal de velar para que esto sea así. No podemos permitir que este colectivo siga sin tener una sala de cine adaptada. Además, durante la recogida de firmas de apoyo al cine, que hicimos en 2019, 3.396 firmas pudimos registrar, pudimos hablar con muchas personas, sobre todo personas mayores, que nos manifestaban su deseo de seguir acudiendo a esta sala, pues en muchos casos le resulta muy complicado trasladarse a los centros comerciales que se hallan en la periferia, donde se ubican las salas de exhibición cinematográfica con alguna excepción actualmente. El Cine Rex es el último cine histórico de Murcia y concita a personas de toda la ciudad al estar en pleno centro. Trasciende por su ubicación y por todo lo que representa para murcianas y murcianos. El Cine Rex es un símbolo de nuestra ciudad y pertenece a nuestro patrimonio histórico, cultural y emocional. En defensa del Cine Rex y del comercio tradicional, nos negamos a que se asocie y vincule el cine y la cultura a los centros comerciales, ya un modelo consumista de masas. El Cine Rex está ubicado cerca de la Universidad de Murcia y el Teatro de Romea y supone otra manera de entender el cine, la que las personas adultas de hoy disfrutamos en nuestra infancia y de la que queremos que sigan disfrutando las niñas y los niños. Sabemos que hay escasez de centros sociales, como algunos vecinos y vecinos han expresado, pero creemos que hay que encontrar otras alternativas que no pasen por inhabilitar una sala de cine histórica magnífica, accesible y de una acústica sin igual. No existe memoria si no es transmitida y compartida. El cine, más allá de ser un arte y un espectáculo, guarda en su esencia su doble condición, ser emoción y vivencia compartidas. Por eso la idea de que un lugar como el Cine Rex ve amenazada su existencia, nos conmueve y nos implica. Además, forma parte de una manera de vivir la ciudad que se resiste a morir. Queremos que el Cine Rex siga siendo cine. Queremos una ciudad viva e inclusiva. Accesibilidad universal. Cine es vida. ¡Salvemos el Cine Rex! 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 Bueno, pues si os parece bien, ahora vamos a pasar a informaros porque se convocó a la plataforma de personas que estamos apoyando lo del cine a una reunión y se ha mantenido esta mañana en el ayuntamiento. Ha estado el alcalde, bueno, ahora nos lo contará. Juan Diego nos va a explicar cómo ha ido hoy la reunión y después abrimos un debate y hablamos todas y todos los que queramos. ¿De acuerdo? Yo ya hablo mucho. Venga, Juan Diego. Buenas tardes a todos. Bueno, informaros que desde la semana pasada llamé al Ayuntamiento, concretamente a la Concejalía de Hacienda, para ver si podríamos tener una reunión con ellos para que nos aclararan la situación y los pasos que habían dado en toda la problemática del Cine Rex y me dijeron que el lunes me confirmarían la reunión. Efectivamente, el lunes me llamó el Concejal de Hacienda y me dijo que nos reuníamos hoy jueves por la mañana, no se había hablado todavía, en la Plaza Europa y bueno, con eso quedamos. Sorprendentemente, esta mañana, sobre las nueve y media de la mañana, me ha llamado para decirme que en vez de la reunión allí, que la íbamos a hacer en la Glorieta porque quería estar el alcalde también presente en la reunión. Entonces, quiero destacar un poco la fluidez y la facilidad que hemos tenido para reunirnos con ellos y que nos explique la situación cuando anteriormente, en otras corporaciones, pues la verdad que tuvimos muchas dificultades, vamos, dificultades que no pudimos hacer una reunión con ellos. Entonces, es un síntoma positivo que esa facilidad para informarnos y para valorar nuestro trabajo y ver cómo podemos enfocar nosotros la situación. Y ya entrando en la reunión de hoy, deciros que hemos planteado un poco lo que planteamos en el manifiesto y que había una coincidencia general, tanto desde el Ayuntamiento y el propio alcalde que lo ha dicho, como nosotros, en el sentido de tratar de que el cine real no se pierda y recuperarlo. Para ello han iniciado dos acciones importantes, una de la que ellos creen que es más fructífera, que es la de declarar el cine como edificio BIC, con lo cual eso limitaría los posibles cambios que podrá haber en el futuro. Y, por otro lado, están obligados a tramitar el cambio urbanístico porque lo ha pedido la empresa, que son los titulares. Entonces, no pueden negarse a hacer esa tramitación, pero sí pueden, lógicamente, acordar lo que crean que es mejor para el municipio. Entonces, en ese sentido, nos han pedido nuestra ayuda, nos han pedido que ayudemos a que hagamos escritos y documentos que avalen tanto el conseguir que ese edificio BIC y, por tanto, que nosotros, como grupo interesado, como cualquier otra asociación de Murcia, vinculada a la cultura o, en general, al patrimonio o cualquier otro tipo de actividad, que también hagamos esfuerzos en que presenten, digamos, propuestas que apoyen esa incoación, que salga positivo la incoación de esa tramitación de expediente BIC, ¿no? Y también que en la tramitación urbanística, en la petición que ha hecho la empresa, que también presentemos alegaciones en el sentido de oponernos a que se haga ese cambio, ¿no? Y que también lo hagan el mayor número de entidades posible. O sea, que digamos que hay una coincidencia de criterios y, por tanto, ahora es importante que todos nos involucremos en ello y presentemos documentos que defiendan esos criterios que estamos defendiendo desde el año 2019. Es indudable que el ayuntamiento está interesado. Nos ha planteado también la dificultad que tiene económica. O sea, que no es lo mismo que la empresa propietaria digamos que quiera un importe muy amplio aunque sea un importe más reducido, ¿no? Entonces, en ese sentido el que se declare el PIB puede ser importante porque, de alguna manera, podría ignorar o rebajar las pretensiones de la empresa al ver que ya no puede hacer esos cambios que pretende. Entonces, repito, creo que hay una buena sintonía y creo que hay una predisposición para que esto siga adelante y que se siga siendo el CIMERRE que todos hemos conocido y que es importante que lo apoyemos y que hagamos también nosotros las propuestas que he dicho anteriormente. Nada más. Bueno, yo personalmente pues me alegro si esa va a ser la actitud del ayuntamiento y de apoyo y lo que sí creo que es muy importante que cuando se abra el plazo de alegaciones presentemos alegaciones. Que eso va a ser es solo podemos poner el mismo texto y poner bueno, en mi caso doña Cina poeda poeda expone que sabiendo que se quiere cambiar el uso del CIMERRE solicita que eso no sea posible que siga siendo un cine. Bueno, estoy haciendo un resumen que eso lo expone y solicita. Ya lo explicamos luego mejor. Vamos a ir pasando palabras. Decir también que no me he acordado antes que la reunión aparte del alcalde también ha estado el vicealcalde ¿no? el concejal Gómez. Entonces también es importante porque de alguna manera quiere decir que los dos grupos municipales que tienen el acuerdo de gobierno coinciden en el planteamiento entonces no va a haber divergencias ¿no? O sea que estaban tanto el alcalde como el vicealcalde y por tanto estaba también el concejal de Hacienda y que eso va a ser positivo porque digamos que ya hay unanimidad en ellos que es en los que tienen mayoría en el equipo de gobierno y por tanto podrá ser más factible que todos los acuerdos lo hagan mayoritariamente. Bueno, pues ahora el micrófono abierto. Angelita, ¿te animas? Hombre, Angelita tú eres muy importante tu voz nos anima mucho. Venga lo que no sé es cómo te llevo el... Vengo para acá sí, sí vente para acá hola a todos buenas que otra vez nos hemos reunido a pesar de estos calores toda la gente que me está oyendo que son del barrio me alegro mucho de que por lo menos a Osomei bueno ¿ya? Bien pues pues sí hemos ido esta mañana y la verdad que nos hemos sorprendido por la amabilidad y por todo que estaban de acuerdo ahora en cuanto realmente yo voy a ir a un punto muy fijo y yo he hecho un alegato y yo voy a dar una copia para que cada uno más o menos sepa qué va a hacer entonces el hombre o sea el hombre el alcalde ha dicho que cuanto más gente quiera participar tiene que ponerlo como escrito en urbanismo en cualquier sitio entonces ese papel como ha dicho Fina pues yo fulanico de tal declaro que el cine es una pena que no sé eso por esto por esto por esto por esto por lo que le dé la gana claro entonces cuanto más haya pues más fuerza hacemos porque si habemos cuatro gatos aquí hay muchos más detrás de nosotros que depositan su confianza en nosotros por ejemplo ahora mismo hay un montón de asociaciones detrás de mí y le he dicho a mi amiga pues dónde están los cojos es que se han ido ya todos a la playa y entonces solamente pues es que representan nosotros representamos todos esos colectivos personas mayores del hogar del pensionista que se quieren dar un paseo vienen ven su su cine se toman un café si es invierno y una cerveza si es verano y entonces la cuestión es de que tenemos que decir aquí estamos y estamos luchando por tener un cine de nuestra ciudad y además que va a ser nuestro para siempre es decir un cine histórico pero hay que luchar en el sentido bueno por cada cada miércoles cada jueves lo que sea no hacer algo por escrito porque eso es lo que realmente le llega a ellos ellos viven en otro mundo bueno en otro mundo vosotros me entendéis viven en este pero bueno el caso es eso participar ahora por escrito un alegato o yo otro y otro a ver si se cansa se cansa y si lo tiran a la papelera pues nosotros nos metemos de basurero y devolvemos las papeleras muchas gracias por escucharme y de verdad a pesar de todo este calor gracias muchas gracias venga ánimo por ahí quien quiere hablar que se acerque como es más fácil hablar desde aquí venga venga Joaquín que tiene una persona muy importante bueno buenas tardes buenas tardes aquí somos todos muy importantes que una tarde como esta en la que hemos salido de la etapa de pandemia en el que hemos perdido un poco el miedo al 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 dicho que es como yo lo llamo pero a pesar de eso ha habido ganas de defender la historia de nuestra ciudad yo creo que estamos en buenas manos la propuesta que se ha que se ha planteado de aprovechar el plazo de alegaciones es algo que ofrece la situación de una sociedad democrática en la que estamos y que ofrece esa posibilidad yo puedo trasladar que en la historia de la que soy portavoz que es la del soterramiento de las vías pues empezamos así hubo un proyecto de estación en superficie de un alcalde de hace 30 años y en el periodo de información pública editamos un modelo de alegación o de sugerencia que lo firmaron miles de personas y eso es lo que ahora no hay otro método no vale el el quejarnos de otra forma si tenemos a mano un recurso legal como es el plazo de alegaciones entonces es mala época estamos en verano pero yo quiero pensar que quien nos gobierna no va a utilizar el verano para poner en marcha una dinámica que no pueda llegar a la gente estamos alerta lo sabemos y hemos de participar todos y yo quisiera hacer como dos puntualizaciones por la experiencia que tengo en el barrio del Carmen era uno de los barrios que más fines había hay que remontarse a cuando yo era niño que hace de eso muchos años pero teníamos el cine avenida el cinema iniesta la terraza de verano del cinema iniesta el cine coliseum y resulta que de esos cines han desaparecido todos esos son los históricos después han habido otros modernos los cines florida blanca una sala multicines que también funcionó poco tiempo y se abandonó porque ha llegado la idea de que el cine tiene que estar ligado a los centros comerciales del extra radio y por ahí no debemos pasar la declaración de bien de interés cultural es un paso primero pero no único en el barrio del Carmen en donde yo vivo teníamos un cine con declaración de bien de interés cultural que es el cine coliseum se mantuvo se conservó hubo alegaciones y hubo propuestas de arquitectos y de técnicos que defendieron y se conservó pero hoy es una sala de juego de esa industria de la ludopatía de la que Murcia somos pioneros porque en Murcia tenemos la mayor industria de juego no en el ámbito solo murciano regional ni de la ciudad sino de toda España y no tengo que dar nombres porque los conocemos hay que declarar hay que conseguir la declaración de impacto ambiental y hay que conseguir el no cambio de uso de este edificio este edificio es cine y como cine tiene que seguir funcionando y vamos a ver cuál es la estrategia pero esas dos cosas no pueden ir separadas la declaración de bien de interés cultural puede quedarse como una medida insuficiente si con esa declaración manteniendo esta fachada y lo que viene detrás de la declaración de Vic solamente se queda en eso y dentro nos colocan una discoteca una sala de juego u otra si se declara Vic si se declara Vic ya no pueden tocar el interior bien está en la piedra angular o sea si lo declaran el cine Coliseum fue así y hoy es bingo Coliseum sí pero no eran otros tiempos ahora muy complicado tenemos que estar alerta disculpa Joaquín tenéis que estamos en buenas manos Agustín y yo me permito confiar y otras personas también hablo en nombre de otras personas que han estado aquí esta tarde y vamos a estar alerta y vamos a la declaración de bien de interior cultural y vamos a no cambio de uso de este local yo era lo único que quería decir muchas gracias y seguimos ¿alguien más? la palabra de Joaquín Contrara portavoz de la plataforma por su enterramiento de las vías en Murcia este momento de micrófono abierto estamos en Murcia frente a la puerta de acciones red en este regreso hasta vuelta a las calles buenas tardes buenas tardes a ver lo que están diciendo por aquí efectivamente es fundamental que se declare este edificio como bien de interés cultural por un lado toda la propuesta amplia que se ha hecho de posibles actividades municipales porque si el edificio se municipaliza lógicamente ya no podrá seguir siendo una sala de cine comercial aunque sí será una sala de exhibición y cinematográfica y con sede cinematográfica y con proyecciones de películas y con proyectos educativos para escolares como ha leído Fina en el manifiesto y también con proyectos para personas mayores también con proyectos intergeneracionales se pueden hacer convenios con la universidad de Murcia para que aquí también el cine club pueda tener su rincón se puede hacer ópera se puede hacer teatro se puede hacer ballet bueno es todo todo un sinfín de posibilidades culturales y educativas no es el único no es el único proyecto que existe así hay varios proyectos más entonces yo pido que no perdamos esa ilusión que no perdamos la fuerza que siempre hemos tenido porque ahora más que nunca con el equipo de gobierno que está de nuestro lado podremos conseguirlo importante preparar las alegaciones desde ya porque en el momento que pueda salir publicado debemos de tener las alegaciones si alguien puede establecer contacto con personas del ámbito cultural hay que pasarles el manifiesto para que también lo apoyen y bueno eso quería deciros que estoy estamos felices porque yo veo esto que está teniendo un camino y que esto ya es imparable gracias ¿alguien más? venga Agustín bueno a ver Juan Diego a ver Juan Diego yo voy aquí una es una foto acércasela me gustaría no sé si aquí entre los presentes hay alguien no voy a decir experto en arte o en patrimonio pero simplemente que si tenga una cierta digamos aproximación a estos temas y en cualquier caso que hay gente mayor quisiera que vamos a aproximarnos quisiera que viera una foto que tengo aquí todo el mundo yo creo que la reconocería pero sobre todo creo que la gente más mayor le va a sonar más vamos a hasta donde nos podamos acercar hasta donde nos podemos acercar con la foto y que alguien por favor diga si reconoce este objeto se ha apagado se ha apagado bueno dale la luz y aplausione ¿qué? séllaselo a alguien que lo vea por acá una cruz de carabaca efectivamente no creo que todos sabemos más o menos lo que es bueno a ver tal cual como esa tal cual como esa yo tengo una que finalmente he decidido no traerme porque me ha dado cosas entre otras cosas porque es una herencia no una herencia sino es un un objeto que me han transmitido mi madre primero y a su vez proviene de mis antepasados por cierto hago un inciso hasta donde yo sé digamos las custodias de este objeto han sido mujeres es curioso hasta llegar a mi que ya me parece que no lo sé el siguiente ya no sé quién será bueno el hecho el hecho es que este es un objeto de todos conocidos más de aquí para la gente que somos de la región de Murcia la datación yo no lo sé las primeras creo que se remontan al siglo XIII me parece una cosa así la que yo tengo no lo sé por eso me preguntaba si había alguien que fuera experto pero no importa no importa es un objeto nuestro origen es leyenda hay leyenda efectivamente está bien la puntualización hay una leyenda como en todo este tipo de reliquias siempre está la leyenda en el origen está claro eso está claro yo creo que sobre eso no hay ninguna duda de todas formas es un objeto que luego adquiere unas connotaciones religiosas y a su vez digamos supersticiosas como amuleto que también lo sabemos pero yo más que esto lo más interesante sobre este objeto es el contexto que yo quería poner vamos a ver como he dicho esto yo lo he ido recibiendo como otras personas habrán recibido es decir hay un significado cuando hablamos de patrimonio hay una transmisión patrimonial familiar que sería el caso de este objeto en el cual una familia recibe de sus antepasados ¿se oye bien? vale un objeto pero ahora vamos a suponer por ejemplo y tiene unas connotaciones afectivas por supuesto pero vamos a suponer que esta cruz que yo tengo es una hipótesis solamente fuera por determinadas circunstancias un objeto muy muy valioso con sus connotaciones históricas si estuvo en manos de quien si el artesano que la hizo fue no sé qué vamos a suponer eso y yo mañana voy y la dono ¿qué sucede con este objeto? que ya trasciende lo puramente familiar o sentimental y ya se convierte en una parte del patrimonio común esto es una hipótesis por supuesto esto es interesante que sepamos porque a veces cuando se habla de patrimonio siempre pensamos y es normal que así sea pensamos en la catedral pensamos en los grandes teatros en los grandes monumentos que hay en cualquier ciudad como puede ser pero luego hay otras connotaciones que tiene el patrimonio que son de este tipo algunas son absolutamente inmateriales vamos a ver ahora mismo estos últimos años si no se ha declarado está en trámites por ejemplo el considerar como patrimonio el consejo de hombres buenos ¿verdad? ¿qué es el consejo de hombres buenos? es un ritual realmente otra cosa el cico de santo domingo que ahora mismo hay una noticia un tanto inquietante sobre ella ¿lo consideramos patrimonio? yo creo que sí todos los murcianos lo consideramos nuestro patrimonio ¿tiene algún valor económico? no y sin embargo es nuestro patrimonio cualquier persona incluso que viene de fuera yo he recibido aquí visitas y vosotros seguro que os pasa igual que una de las cosas que lleváis a que vean es el cico como algo nuestro no tiene ningún valor termino con esto Palacio del Almudí la matrona de Murcia la matrona de Murcia que es una alegoría de muchas cosas pero vamos a ver la matrona de Murcia ¿qué simboliza la matrona de Murcia? ¿simboliza? ¿alguien lo sabe? no quiero decirlo yo ¿alguien lo sabe? la hospitalidad de la que hacemos gala los murcianos yo creo que merecidamente eso es material ¿verdad? ¿eso tiene valor? ¿eso tiene dinero? ¿es cuantificable en dinero? ¿no? es decir ¿qué quiero decir con esto? que el patrimonio es algo muy amplio y no se puede solamente aplicar al patrimonio conceptos de rendimiento económico eso es un error el PINERES tampoco debe hacerlo me voy a permitir ahora y ya voy a terminar tengo aquí un texto es un artículo muy interesante un artículo muy interesante no lo voy a leer en su totalidad aunque es sucinto un segundo voy a ver si se me ha ido si creo que me ha ido el documento en cuestión es un artículo es un artículo no se ha hecho demasiado grande es un artículo que está publicado por un profesor de la Universidad Miguel Hernández que pertenece al área de antropología social y cultural se llama Daniel Carmona bien dice diferentes cosas en el artículo es muy sucinto y sin duda muy interesante sobre qué es el patrimonio yo lo voy a pasar luego si publicamos un artículo referencia a él entero pero lo que quiero señalar es muy interesante bueno este señor que hace reflexiones muy interesantes a su vez cita a otros dos grandes expertos en estos temas que son Joren Prats que es de la Universidad de Barcelona también del mismo área y Agustín Santana que es de la Universidad de La Laguna también de las mismas áreas social y cultural y fijaos voy a leer lo que dice aquí cita a estos autores a ver voy a empequeñecer un poquito porque si no no me da la vista dice abre comillas y dice dicen Prats y Santana consideramos patrimonio cultural todo aquello que juzgamos digno de conservación por motivos no utilitarios cierran comillas ahora añade Daniel dice cerrar las comillas el patrimonio se crea se forma se construye desde el presente entre paréntesis siempre desde un presente eligiendo elementos que sean considerados significativos de la cultura abre paréntesis de una cultura es decir y ahí termino dice los encargados de esta tarea son las instituciones sociales legitimadas para esta tarea a través de especialistas representantes sociales y políticos el artículo sigue no es muy extenso y es muy interesante ya lo haré llegar incluso si en algún medio se es decir quiero decir que sepamos cada vez cuando se digamos se intenta desde algunas posiciones o concepciones diametralmente la nuestra sobre el CineRex sobre cuál debe ser el futuro de lo que ya no sería el CineRex sino sería el antiguo edificio del CineRex pues se apela mucho a este tipo de cosas que si son connotaciones esto no es rentable o esta gente son nostálgicos es decir esto se llama que habría que profundizar mucho y no es el momento es decir la nostalgia los sentimientos efectivamente son personales pero también los compartimos ¿no? creo yo que no son patrimonio exclusivo de cada individuo y aquí hay elementos que los sentimentales sin duda algunos puede que no estábicados pero no únicamente entonces quiero decir que esto sepamos que esto pero en salvaguardar el CineRex son muchos los elementos que entran en juego y todo yo creo a favor de su conservación luego ya veremos programas adicionales etcétera que ahí la puerta está abierta siempre y cuando sean proyectos realistas es decir que el espacio del CineRex es limitado no cabe todo lo que se quiera meter ahí incluso algunas algunas acciones que a mí me parecen interesantes incluso por mi propia trayectoria que son las teatrales aún así habría que ver qué tipo de cosas con la actual estructura se podrían hacer porque repito esto es un espacio limitado pero se podrían hacer cosas primero esto salvar a guardar y tirar cualante ahora vamos a ver los informes la información de todos los informes que he previsto y el Biges repito como he dicho antes las piedras globales y ya está es un lugar de convivencia es un lugar de convivencia es un lugar de convivencia ciudadana donde cada vez cada vez estamos en lugares más inóxitos de manera individual esto nos une es un lugar de convivencia es un lugar en el que nos identificamos todos la emoción de la que habla Agustín es fundamental son emociones compartidas y eso no tiene precio gracias bueno yo voy a repetir lo que antes hemos dicho y es que vamos a estar muy atentas y muy atentos porque claro no sé por qué razón ya en 2019 pasó que fue a principios de agosto cuando empezaron con esto de cerrar el cine ahí se logró parar en un primer momento luego vino la pandemia y ahora otra vez que estamos en estas fechas difíciles pues estos empresarios solicitan que se cambie que se amplíe el uso de la sala y desgraciadamente pues no es para que siga siendo un cine sino que tenemos que llevar cuidado porque porque hay intereses de que esto sea algo comercial y ya bares salas de apuestas como se ha dicho tenemos muchísimas y lo que necesitamos es movilizar que yo creo que no es difícil movilizarnos y estar muy atentos y cuando se abra el plazo de alegaciones presentarlas podemos hacer un texto que compartamos o si alguien quiere hacerlo personal pero sería sencillo pero creo que cuantas más alegaciones se presentaran más se demostraría o sea más fuerza podríamos tener y ahí es importante que nos impliquemos que impliquemos a nuestros amigos a nuestros vecinos a nuestros hijos a nuestras hijas a todo el mundo es importante que hagamos que esta causa se extienda y que pues fijaros lo que consiguieron en el soterramiento que empezaron allí poquísimos y al final hubo una manifestación de 50.000 personas pues no sé si habrá un momento que tendremos que hacer una manifestación pues si la tenemos que hacer la tendremos que hacer y venir muchas personas porque creo que no podemos consentir que los intereses comerciales de nuevo destruyan algo que es ya un patrimonio de esta ciudad y de todos los murcianos y murcianas y estaremos muy atentos a eso ahora alguien podría explicar porque yo no sé yo no lo sé toda la tramitación para que esto sea un bien de interés cultural que podemos hacer que eso yo no lo sé porque sé cómo se presentan unas alegaciones pero para apoyar el expediente de incoación de que esto se convierta en un bien de interés cultural que eso no depende del ayuntamiento porque sabemos en principio la buena voluntad expresada por la corporación actual pero la declaración de bien de interés cultural no depende del ayuntamiento entonces vosotros habéis manifestado los compañeros que habéis estado en la reunión que han dicho que quieren que la plataforma de ciudadanos y ciudadanas que apoyamos al Cineres apoyemos esa declaración claro que la apoyamos y lo que queremos es cuanto más protegido esté nuestro cine mejor pero qué podemos hacer eso es lo que yo no sé ¿alguien puede contestar? se ha dado un avance por parte de Joaquín coge coge habla se ha dado un avance anteriormente hablando de de la cruz de Caravaca y a través de un un artículo que nos ha dicho que nos va a pasar esta persona eh donde Agustín nos pasará esos artículos y posiblemente nos podamos basar en esas personas que tienen ya una experiencia sobre bienes culturales porque al fin y al cabo es de lo que se trata para que eh este edificio eh aun cuando no sea una sala comercial de cine si sea un un lugar que se que se considere un bien cultural y que su labor principal sea la proyección de cine claro bueno pues yo quería decir una cosita solo yo solamente voy a hablar Carmen y luego pero solamente quiero decir una cosa que me ha venido ahora mismo a la mente la ciudad de Murcia se está diciendo que la queremos peatocinar sea todo peatonés pero ¿dónde está el espacio de cultura para ir andando? esa es mi pregunta muy bien Carmen Luille quería hablar pásale bueno perdón un momento para aclarar lo que decía al final eh el lo que nosotros tenemos que hacer es hacer documentos firmados por personas o por entidades que digamos por qué queremos que sea bien de interés cultural no hace falta da igual que la argumentación sea más técnica o menos técnica puede ser de todo tipo o sea que tenemos que apoyar todos los sentidos el que vea razones históricas razones culturales razones emocionales razones de calidad de vida todas valen o sea todas las argumentaciones valen lo que hace falta es que se presenten muchas entonces nosotros y cualquier asociación estamos mezclando perdóname pero estamos mezclando dos procedimientos diferentes sí hay un procedimiento que es que la empresa ha solicitado el cambio de y eso ya se ha iniciado ya pero y eso no se ha iniciado un momento por favor entonces cuando se abran esas alegaciones esas alegaciones se tendrán que hacer a la administración local el bien de interés cultural no depende de la administración local es la comunidad autónoma entonces se tendrán que hacer esas alegaciones a la comunidad autónoma vale vale pero que entendamos que son dos procedimientos Luigi rápidamente no dilo dilo el expediente de declaración de bien cultural depende de la comunidad yo plazo en la comunidad autónoma de Murcia para un expediente de declaración de bien de interés cultural son de tres años a diferencia de otras comunidades como la valenciana que son de 15 años para los muebles estamos hablando de tres años un expediente con una temporalidad larga bastante larga que casi siempre pues durante los tres años tiene bastante problema de avanzar con el expediente incluso ha pasado con las declaraciones bien culturales de la Fuensanta tuvieron que ir al juzgado de paz es porque querían tener una urbanización y dicho esto efectivamente son dos cuestiones distintas una tiene que ver con urbanismo por la acción de la empresa y otra tiene que ver con la comunidad autónoma que recuerdo que una declaración de bien de interés cultural de un inmueble la puede empezar cualquier ciudadano tanto entidad física como jurídica bienvenida sea la iniciativa del ayuntamiento eso da pie a que hay un apoyo de una institución eso para una declaración de interés cultural de un inmueble es importante pero finalmente quien recepciona la solicitud quien finalmente tiene que resolver la solicitud de bien de interés cultural es la comunidad autónoma y que el plazo son en el caso de la comunidad autónoma de la región de Murcia tres años eso hay que tenerlo presente en el caso concreto del CINE es el ayuntamiento el que va a hacer la propuesta de declarar bien de interés cultural el ayuntamiento ya tiene la sí, sí, sí pero bueno pero es mejor pensamos que yo creo que es mejor a mí me da igual el caso pero que la inicien ya estamos perdiendo el tiempo espera, espera está ya preparada la van a llevar a la comisión del gobierno y antes durante este mes de julio la van a presentar a la comunidad autónoma pero la ventaja es que una vez que se presente en la comunidad autónoma y se incuele y se incuele el expediente ya no se puede hacer ninguna modificación hasta que termine o sea que aunque efectivamente pueda durar tres años pero desde que se inicie ya está paralizado cualquier cambio que se quiera hacer con lo cual nos repercute positivamente en que no eso de alguna manera a la empresa le va a quitar también fuerza para apretar en el precio para que luego piden mucho dinero claro entonces lo importante es que se haga rápidamente y bien hecho entonces el ayuntamiento ya lo tienen preparado todo y nos van a comunicar informando en cuanto lo presenten nos van a comunicar a nosotros nos hemos exigido oye queremos que nos comuniquen inmediatamente cuando se publique lo del ayuntamiento o del urbanismo y cuando se transmite a la administración regional lo del expediente y ambas cosas se han comunicado para que nosotros podamos trabajar y emitir entonces esos documentos que avalen esas dos posiciones políticas vale comprendido a ver de todos modos a mí lo que me preocupa es que si eso tarda tres años que esto permanezca así como está que podríamos ya vale pero entonces ¿cuál es nuestro siguiente paso? esperar a que se abra el plazo que podamos alegar para ese nuevo uso para que no se para que no se apruebe el que esto pueda tener un uso comercial digamos ¿no? de abrir una tienda o ponernos un bar o un restaurante que parece que ese los interés está publicado ya en el BOR ¿perdón? esto debería publicarse ya en el BOR ya pero no se ha publicado todavía en el BOR ¿os han hablado de cuándo se va a publicar? ellos no lo saben porque está en el COLA está ya enviado pero el BOR tiene digamos un orden de publicaciones y entonces no saben si en 15 días en 20 días lo manda al boletín oficial de la región de Murcia que es de la comunidad autónoma de la región de Murcia y es la comunidad autónoma de la región de Murcia la que manda en el boletín ¿no le has dicho más claro? ¿el 7 de junio ya el BOR ya está tardado? ¿ya por lo cual tenemos que estar súper atentos? nosotros tenemos que hacer ahora lo que hemos dicho ya varias veces creo casi todos tenemos que preparar esos documentos para avalar en un caso avalar el BIS en otro caso en decir que no interesa esa modificación que pretende la empresa y ya está prepararlo y hablar con asociaciones con personas con todo tipo de entidades para que en vez de ser 5 sean 25 las entidades que lo quitan y 5.000 personas o sea ese es el objetivo preparar documentos tipo y entonces pasarlo a la gente para que simplemente los firme y ponga sus datos personales y ya está y es fundamental estar pendiente del boletín oficial para saber que el plazo de alegaciones tenemos hay 30 días ¿no? a raíz de que se publique 30 días ¿a partir de cuándo? hay que estar pendiente del boletín vamos a estar muy pendientes ya cuando te vamos a dar esa tarea ya ya y tener ya venga Josefina dinos cosas bueno a mí lo que me gustaría es preguntar y proponer dado cómo funcionamos siempre si las alegaciones las hacemos de manera individual igual se puede dispersar entonces hacer por ejemplo un documento de alegaciones conjunto y luego para que la gente firme y se vaya suscribiendo a esas alegaciones y tenerlas preparadas pienso que igual si se puede hacer así será más eficiente me han explicado que no que cuantas más alegaciones se presenten aunque sea el mismo texto cuantas más personas lo presenten con su DNI y tal mejor eso es tiene más más fuerza que hacer un documento firmado por 200 no sino que 200 tenemos que hacer alegaciones y como mínimo tenemos si conseguimos casi 3.500 firmas deberíamos conseguir por lo menos 1.500 alegaciones entonces sería bueno preparar gracias Luigi seguimos en contacto entonces igual sería bueno preparar un documento tipo para repartirlo y que todo el mundo lo presentara exactamente cambiar el nombre y el DNI y ya está y el documento tipo todo el mundo igual y añadirlo igual o igual pero similar muy bien y también el lugar de convivencia que lo voy a desarrollar muy bien vale y también quería preguntar a ver Joaquín dínoslo a ver Joaquín no lo va a explicar sí solamente una última cosa cuando saqué cuando comuniqué la concentración de hoy pues por si acaso también lo pedí para lo comuniqué para el jueves que viene lo digo porque si hace falta ahí está la probabilidad que está comunicado para reunirnos para concentrarnos también el jueves que viene y si no pues entonces decir que no para comunicarlo también yo el jueves que viene lo tengo en chino por no decir que ya directamente que no puedo venir pero bueno eso no quita que si hay cosas que son a distancia envío lo que sea a ver yo sigo pensando que tenemos que estar muy atentos y atentas movernos mucho por las redes creo que eso es importante y sobre todo lo que dice Joaquín en cuanto esté abierto el plazo ver de qué manera nos iba a explicar que es mejor que las alegaciones se hagan de manera individual ¿verdad? yo creo que son si hacemos el mismo texto son dos procedimientos distintos pero tiene mayor valor jurídico el que sea no un texto firmado por muchas personas sino que sean alegaciones individuales ¿estamos? puede puede ser el mismo texto o no hay por qué dejar libertad siempre que no se hagan contradicciones pero yo pienso que debéis asesoraros con personas que entiendan de este tema yo personalmente entiendo que el paso que habéis dado y si implicáis al ayuntamiento es una buena iniciativa también lo podría hacer la plataforma aunque la plataforma no tiene entidad jurídica pasa igual que la plataforma con su ferramiento pero si el ayuntamiento de Murcia en este momento ha tomado interés por el tema pienso que no hay por qué desconfiar y luego no, vamos a estar atentas las iniciativas las las alegaciones yo entiendo que deben ser individuales hay que acudir ya lo has dicho tú muy bien a esa reseña que tenéis a los datos que tenéis de tres mil y pico personas que firmaron claro y no hay por qué pensar y están registradas esas firmas no hay por qué pensar que no van a firmar las tres mil quinientas pero bueno ya viendo la rebaja se tiene que venir pero debe ser el mayor número posible y no tienen por qué limitarse a esas primeras que firmaron porque el interés por el fin de red debe haber crecido también y no es una cosa ni de barrio ni de ciudad sino que tiene que tener un interés que supere a la propia ciudad y que incluso sea de la región claro claro incluso de la región incluso podríamos intentar que se nos apoyara desde otras ciudades que a lo mejor han pasado por la experiencia de tener que defender un cine estoy segura que habrá más experiencias en el país me dieron el otro día bueno termina y voy a decir una idea yo he estado por razones familiares he estado hace unas semanas en Santander donde tengo hija yernos y nietos y he estado en un cine fui precisamente a ver una película de ensayo de estas que no hay no sé arte de ensayo que no son comerciales digamos este Alcarrás precisamente fue la película esta y entonces Santander allí hay hay dos cines en Santander que es una ciudad mucho más pequeña que Murcia hay dos cines en Santander y uno de ellos es de propiedad municipal bueno pues antes se ha hablado de que si las finanzas del ayuntamiento están quebradas o son fuertes o están flojas pero tampoco hay que descartar si la posibilidad de que pudiera haber un acuerdo de corporación y que se entre en la en la consideración de una compra salvando siempre también yo quiero ser un poco abogado del diablo que no lo haga incompatible con lo que tenemos en la filmoteca cuando hablamos cuando hablamos de que el cine red pues se hagan proyecciones cineforum etcétera alguien nos puede decir pero para eso está la filmoteca entonces tenemos que tener una una actitud amplia asesorarnos bien el tema el tema de la declaración de de bien de interés eso es regional está claro el gobierno que tenemos es el gobierno que tenemos y no creo que si hay una iniciativa por parte del ayuntamiento de la capital pues haya problemas por la administración regional en principio y desde luego creo que tiene mayor peso mayor peso sociológico político de todo es que la iniciativa la tome el ayuntamiento yo no creo que sea una ingenuidad por mi parte pero pienso que no hay por qué descartarlo si es que hubieran problemas y se viera que se pierde el tiempo que no que se hacen falsas promesas pues entonces siempre estaremos a tiempo de decir ustedes nos han fallado y tenemos nosotros que tomar la iniciativa claro pero en principio hay que dejar un margen ¿no? pero estar ahí también atentos y atentas para que tampoco se duerman en los laureles me decía antes cina sobre los cines mira para no irse muy lejos en Alicante hay un caso parecido no sé por qué por esto hace ya tres años yo tengo un amigo mío que es un crítico cinematográfico que ha trabajado en muchísimos medios ahora no recuerdo últimamente dónde estaba ha trabajado en el país ha sido por esto muchos años nos encontrábamos en Santander que yo sí ha sido visitador de la de la Menéndez de Pelayo estos últimos años no he ido por la pandemia este año no sé y ahí nos veíamos a veces él vive aquí en Alicante y estuvimos hablando alrededor del Cine Red porque yo quería invitarlo a que viniera y al final como tantas cosas que frustró la pandemia como fue la de la reunión aquella con Pepe Molina que pena que primero que pena que falleciera ese hombre y que pena que se frustrara porque Pepe Molina yo no lo conocía de nada estaba muy muy en consonante con nosotros incluso se habló de hacer cosas pero bueno luego aquí va y ahí en Alicante hay un cine no es tan antiguo como este yo he visto fotos y estaría más yo creo bueno me puedo equivocar me parece que estaría más por el aspecto que tiene más en la época del Coliseu perdón del COI bueno en cualquier caso es un cine importante y también estaban ahí de líos y yo creo que estaban casi peor que nosotros me dijo la vida dice aquí en Murcia por lo menos está inmovilizado dice allí yo me las vi me las deseo para juntar a no sé cuántas personas de hijos no he vuelto a tener contacto con él con Antonio y no sé pues le puedo mandar un correo a ver como como aquello y en Alicante la conocéis bien hay otros cines que al final pero no los cines que estaban funcionando yo creo que eran los últimos eran bastante feos esa es la realidad unos que había por la parte vieja pero este era un cine guapo este era un cine de estos bonitos bien hecho bien armado pero estaban como aquí peor casi según me dijo la idea de repetir los jueves me parece también acertada sí pero sobre ese tema aunque sea aunque sea bueno yo quería proponer que fuera dentro del día el día 21 porque así nos da tiempo a preparar documentos de alegación o podemos repartir no nos cansamos mucho y entonces empezamos una y la otra y ya tenemos claro si ha salido ya o no ha salido el publicado entonces sería para el jueves 21 sí yo creo que es mejor el 21 vale vamos a convocar para el jueves 21 y a lo mejor ya está abierto el plazo de alegaciones y traemos el texto que del manifiesto podemos sacar el texto del manifiesto podemos sacar el texto fundamental y ya ahí vamos a tener que movilizarnos muchísimo para que nuestros vecinos lo que he dicho antes imaginaros es una unidad familiar de cuatro personas pues cuatro alegaciones un edificio de 20 vecinos pues 20 alegaciones o sea que ahí va a ser muy importante que pongamos hagamos un esfuerzo pero conseguir las cosas no nos engañemos al final gracias al esfuerzo de nosotros de las personas de a pie de los que queremos que el cine este cine siga siendo un cine y que no pongan sus garras aquí los que siempre quieren no sé el comercio y ya está nos interesa la cultura nos interesa disfrutar de un buen cine es un cine maravilloso y no vamos a permitir que se pierda como cine no nos vamos a permitir y mira el otro día me dieron una idea muy buena que era intentar que la causa como decía Joaquín no solo se haga regional sino que intentemos que en medios nacionales escribir cartas al director me lo dijo un periodista que una cosa también que podemos hacer de apoyo que sería muy interesante sería escribir cartas al director a distintos medios ¿no? al país a no sé a distintos medios y y y y hablar de nuestra causa hablar de por qué queremos que esto siga siendo un cine y que se conozca a nivel estatal me refiero o sea que que salgamos en los medios no solo en las redes sino que consigamos salir en los medios en los periódicos a nivel nacional eso sería interesante yo por mi parte me comprometo a a escribir una carta al director Angelita tiene una escrita si es repartido ah la ha repartido Angelita es repartido ay mira no ay Angelita entonces creo que también sería una buena cosa pedir cartas al director y entonces nos vamos a ver el día 21 y no vamos a parar de 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 llamar y de apelar a a nuestros amigos amigas ciudadanos ciudadanas para que seamos muchos más el día 21 gracias el artículo ya se lo tengo prácticamente perdido ah vale una cosa que lo publique sí aquí espérate un momento que yo lo pongo a disposición naturalmente intero del grupo y tal pero Juan Diego sí por supuesto el manifiesto se se me dicen si se puede compartir por la red claro que se va a compartir se va a compartir en la página web que tenemos ¿no? pero a lo mejor es que la la como aparece la página web explícalo para que lo vamos a poner el que hemos leído se va a poner es para todos y todas claro a ver en a ver en este en este momento y ya de hace ya un tiempo incluso durante el confinamiento se puede acceder a la página cinerexvivo.es y esa es la página oficial donde cuando haya que realizar cualquier tipo de comunicado tener alguna referencia noticia si hay algún bolo por ahí suelto ahí se alcaza y y se pone los datos correctos cinerexvivo.es esa esa página me dicen me lo pensé que fantástica vale una cosa que hace unos días de un periódico nos dijeron que esto del cine era nostalgia así en un periódico manda huevos en un periódico digo yo si me lo dicen desde Instagram pues yo que sé o en TikTok aún pero vamos que desde un papel me diga que el cine es nostalgia como criticándolo y el papel que es bueno dicho eso una cosa yo si tuviera sobrinos nietos yo que sé yo no daría una magdalena sin tener algo ahí del cinerex no le haría una tostilla de patatas si no tuviera algo del cinerex yo que sé algo que algo que le motive a decir hostia lo que ha hecho mi abuela foto y lo publica por ahí ¿me explico? hay que tirar de creatividad ¿sabes? pero vamos no daría nada gratis en ese sentido ¿sabes? yo que sé lo que podría hacer a lo mejor es que no lo sé pero la creatividad la tenéis vosotras y vosotros seguro seguro de esa manera no hay que decirle al nieto o la nieta publica esto en no sé qué no, no simplemente de la sorpresa que se lleva esto lo tengo que publicar joder con mi abuela joder con mi abuelo piticlin y eso sí que llega a la gente y eso sí que no es nostalgia y eso es decirle a la gente joven que además mucha gente joven valora como sus streamers sus digamos sus ídolos que hacen directos en internet que están en youtube valora la calidad de sonido valora la calidad en general audiovisual esa gente joven sí que es capaz de valorar aunque no lo hayan visto la calidad acústica que tiene este cine son capaces son capaces de valorar que hay un cine que no está en la quinta puñeta que está en una zona histórica con una universidad al lado con los pubs al lado en el centro de la ciudad a pie de calle son gente que además están mucho más concienciados que nosotros con la accesibilidad no dicen personas discapacitadas o tal dicen otros términos que nosotros igual no tenemos ni puñeteria idea de lo que se refiere pero son términos mucho más concienciados entonces hay que llegar a esta gente y conviven con vosotras y con vosotros entonces yo no ya digo yo no lo sé si tenéis mucho arte pues una magdalena una escultura ¿sabes? mira aquí tenéis una fotografía del cine yo que sé pero lo que se os ocurra ¿vale? pero hay que llegar a esa gente quiero que un día entre en TikTok o Instagram y diga hostia ¿qué hace esta persona de 16 años o 18 años publicando algo de cine red? ¿de dónde habrá venido eso? y luego venir aquí un jueves o un miércoles y que me digáis mira pues eso es cosa mía ahí es donde hay que hacer presión ¿sí? ¿votado? ¡hecho! perfecto bueno pues creo que ya vamos a cerrar y si no el día el día 21 que es jueves a las 8 y media volveremos a convocar aquí y y si está ya abierto el plato de alegaciones pues incidiremos para ver si conseguimos yo que sé no sé ¿cuántas queremos conseguir? 1500 es mala pero es que siempre lo hacen en verano parece que nos quieran coger de pistas siempre lo hacen en verano pero esta vez lo hemos tirado lo hemos tirado ¿os acordáis del no a la guerra? sí ¿os acordáis cómo se inició que empezamos a ponernos unas pegatinas que fuimos haciendo conforme íbamos viéndonos unos a otros y las íbamos nosotros fabricando esto salvar el cine reg pegatina desde ya y sin quitárnosla en ninguna camiseta en ningún vestido las pegatinas estas las hacemos en pequeñito y nos las colocamos y las vamos dando y podemos hacer también chapas todo lo que sea visible visibilidad total aquí en el corazón justo al corazón claro claro damos la chapa con corazón con corazón hay que dar la chapa la gorra de verano hace mucho calor yo tengo pinceles me comprometo a hacer 20 me comprometo a hacer 20 gorras para que se libren del calor con el cine en red el día 21 aquí a las 8 y media vale pues el día el día 21 el jueves 21 de nuevo aquí salvo otra orden salvo novedades y en internet ya sabemos cinerrexvivo.es que ahí vamos a publicar la carta de Angelita claro vamos a ver aquí este movimiento tiene su propio medio y tiene gente que escribe muy bien claro que sí la carta que está teniendo éxito por los whatsapp se está moviendo sola tiene patas esa carta así que vamos a ponerla en Cinerrexvivo muchas gracias ven pues hasta aquí nos despedimos 100 horas vivo es de Murcia es decir o sea la gente somos los medios